Este es un 2012 Ford Escape. Este crossover tiene una transmisión automática de seis velocidades y un motor con cuatro cilindros. Todas las características incluyen los siguientes. Interfase para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth. Radio de satélite sin comerciales. Ruedas de alumno. Sistemas de control de tracción y de estabilidad. Un volante con cobertura de piel. Una cámara de ángulo muerto montada en el lado de pasajero. Bolsas de aire laterales. Anclaje de asiento infantil. Un asiento de conductor con ajuste eléctrico. Y este vehículo tiene menos de 21,000 millas. Contacte nosotros hoy para hacer su prueba de manejo.